Honduras es uno de los países en los que el Grupo BIT genera impactos tangibles que mejoran la vida de las personas. Desde el sector público y privado estamos trabajando para crear un entorno donde los ciudadanos se sientan seguros. El BIT y Honduras trabajan juntos para fortalecer y mejorar el sistema de gestión estratégica de los recursos humanos policiales y modernizar el sistema educativo de la Policía Nacional de Honduras. Estos esfuerzos han logrado reducir de un 42 a un 38 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, un 40% de los femicidios en las áreas de intervención y de un 36 a un 22% la victimización de jóvenes en riesgo en municipios de intervención. Con la asistencia del BIT al 2023 se han graduado del Instituto Técnico Policial 7.357 nuevos policías formados bajo el currículo adaptado para una gestión policial comunitaria y ha aumentado el número de mujeres profesoras en el sistema educativo policial, introduciéndose a su vez cursos en temas relacionados con género. Mediante esta y otras iniciativas el BIT también promueve la prevención de la violencia de género y el empoderamiento de las mujeres. Con el programa Ciudad Mujer se ha financiado la construcción y el equipamiento de centros de atención en San Pedro Sula y La Ceiba, la puesta en marcha de un centro en Choluteca y se continúa apoyando el fortalecimiento de los servicios del programa. Estos servicios benefician a cerca de 380 mil mujeres en materia de salud sexual, autonomía económica, educación comunitaria y atención a la violencia. Junto a Honduras continuaremos promoviendo impacto en el desarrollo para seguir mejorando vidas.